Muy buenas a todos, soy Rusir y os traigo otro gameplay de Dragon Ball Fusion Iba a decir el capítulo, como siempre me pasa Pero bueno, seguimos aquí con la búsqueda de las bolas de dragón Y estamos en el mundo 1 Y en el radar ya me sale marcado donde hay una bola de dragón Y que os quería comentar En la misión anterior cuando hablamos con Bulma nos arregló la máquina La DS esta que habla Y nos puso el radar de las bolas de dragón Entonces lo que tenemos que hacer es ir de mundo en mundo Ostras, boo De mundo en mundo pues buscando hasta... Dándonos un rulo por el mundo hasta que consigamos la bola de dragón Creo que hay una en cada mundo Llevo 6, me faltaría una que son 7 Y bueno, ya veremos a ver qué pasa Veamos, la misión creo que está fácil Buscar las bolas de dragón Y lo bueno es que nos estamos enfrentando A bichos totalmente guays Y está Boo dormido Ahora le vamos a despertar y se va a enfadar mucho Va a empezar con los Juu 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 Aquí me dan 4 opciones por despertarle Y creo que pasa de nosotros Si, eso vao El tío Sale un andavital o algo Ahora Ya se ha despertado Pues ya está Pues a darle caña a Boo, ¿no? A darle caña a Boo, 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 Boo Aquí pone que le derrotemos ¿Y qué nivel tiene? 60 No es manco, ¿eh? Manco no es Pero va a pillar Va a pillar Va a pillar mucho Sí, sí, sí Yo creo que No sé si pasará de este turno Le hemos dejado 1900 de vida Joder, es que Goku mete Buah, me la ha esquivado Bueno, 854 de vida le quedan Un muerto Pues ya está Ha sido bastante sencillo, ¿eh? Bastante sencillo Joder, pero podíamos capturar a los A los A los personajes Me haría mazo Tenemos otra Ya tenemos 3 bolas de dragón Voy a Voy a dar otro rulo por Por el escenario Este Aunque creo que no va a haber más bolas de dragón Yo creo que en cada escenario hay uno Este es el primero No, aquí no hay más bolas de dragón Vamos a cambiar Al segundo Bueno, esto es lo de las misiones El segundo ya lo vimos Pero vamos Me voy a dar otro rulo por el segundo Por si acaso Hay alguna bola más Que no sepamos Aunque estaba aquí Una de ellas Pero claro Todas estas islitas que hay por aquí No las hemos visto El radar Pues sale tu El triángulo de donde Donde estás Y según vas avanzando Pues va apareciendo como una onda Que sale de tu De tu De tu marca en el mapa Pues aquí no hay más Aquí no hay más De tu marca en el mapa Entonces en el 3 no lo voy a mirar Lo voy a mirar en el 4 Porque el 3 ya lo hemos mirado En el 4 seguro que está la bola Hay alguna bola de dragón Porque No hemos ido al mundo 4 Y no hemos investigado Para ver las bolas de dragón Así que vámonos por aquí Que seguro que está por aquí Suena un pitidito Cuando la encuentras Y sale una marca Ya está ¿Veis? ¿Veis que suena? Hay un pitidito pequeño A ver contra quién es Pues contra el dragón Este oscuro Shenron De GT Será por personajes Puede ser el juego Con más personajes que hay No Yo creo que Tenkaichi 3 Todavía sigue estando ahí En el top Unas ganas de que salga Xenoverse Me encanta Me gustó mucho el primero Y lo tendremos en el canal Claro A ver Tengo aquí con mi equipo chetado Y aquí pone Pone algo Nivel 80 Nivel 80 Chaval Nivel 80 Madre mía Bueno pues nada Vamos a intentar A ver A ver si podemos con él Yo creo que si Hacemos mucho daño Somos muchos Mirá como rebota Joder Me quito más Con los ataques normales No Le voy a hacer el X Me apetece a mí Hacerle el X Este Y que me lo cargo ya No puede ser Es nivel 80 Si marca nivel 80 Ahí Ya verás Ya verás Buah chaval Ya verás el ataque Pues tampoco es para tanto No sé Me lo ha parado Me lo ha parado Venga No podemos hacerle nada No podemos hacerle nada Vale Vamos a ver Bien 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 Me digas que no le vamos a matar 906 Tío Se ha quedado Madre mía Toma 25000 Uno muerto Dos muertos No Uno muerto solo Que heavy Tío Que heavy No llego Con eso no llego Ya está Muerto Nos han matado Uno Tío No estás muerto O no Porque es que Está más duro Que una piedra El tío Vamos a seguir Aquí dándole caña A lo mejor hay que matarle Con un ataque especial Le voy a matar Con un ataque especial Le voy a matar Con este ataque Joder Vas a pillar Vas a pillar Vas a pillar Sí, sí Vas a pillar Tomar por saco Fuera Pues le hemos ganado Había Había salido Un texto raro Pero sí Le hemos ganado Bien Logro Más 200 A la HP Con los logros También te dan Pues eso Los gritos Otra bola de dragón Ya tenemos Cuatro Vamos a seguir Vamos a seguir Investigando Uh, que ha pasado Vale Para Para Creo que por aquí No va a haber nada más No Pues vamos al escenario Número 5 Que en el 5 seguro que hay Seguro que hay chicha Seguro que hay aquí chicha Lo que no sé es dónde Porque es más bien un escenario pequeño Tiene que ser en las islas estas que hay aquí En estas de aquí abajo No, pues no parece que localice aquí bolas de dragón Ya verás Cómo es aquí dentro Pues como sea aquí dentro Me han jodido Pero Bien No, pues aquí dentro no hay nada No podemos desbloquearlo Porque pide una Mira, está aquí abajo Vale, vale, vale Pero aquí abajo ¿Dónde? Abajo o arriba Y justamente encima O sea, arriba, ¿no? A lo mejor Puede ser la bola de dragón solo, ¿sabes? Sin tener que pelear contra nadie Que puede estar aquí tiran el suelo Mira, aquí está Bueno ¿Quién aparece? Pilaf En serio No vamos a pegar con Pilaf El pobre Sí Ha intentado hacer algo Pero se la ha roto Wow Bueno, pone aquí también Que le tenemos que matar De una forma especial Nivel 60 Bueno Tengo aquí Un montón Me ha matado Porque, claro Se me ha olvidado Ir a recuperar a mis personajes Ah, tenemos tiempo Tenemos 164 minutos Para matarlo Pues vale No te preocupes Joder Joder Y me la para Tío Joder Me tiene una piedra ¿Me tiene una piedra? ¿En serio? ¿Me tiene una piedra? Otra vez Otra vez, tío 86 segundos Venga Venga, venga, venga Creo que está muerto Creo que está muerto Sí, está muerto Lo hemos matado Sí Sí Sí, lo hemos matado Mira que bien Mira que bien Mirá que nos iba a matar Super Saiyajin Toma Arigato Toma Arigato Vale Nos quedan dos Pues lo que vamos a hacer Es ir al siguiente A la sexta zona Pero a la sexta zona Voy a ir a A la nave A nuestra nave A la cápsula Corp Para recuperarnos De De todas las hostias Y de todo Y nos queda Una bola de dragón O sea Nos quedan dos bolas De dragón Que una tiene que estar En esta zona Seguro Y bueno Para el próximo Vamos a ver Si puedo cambiar Un poquito El 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 equipo Bueno Vamos allá Vamos a darnos Aquí un rulo A ver si encontramos Bolas de dragón El problema es que En este En este mundo Hay 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 mucha zona Bajo Bajo tierra Pero bueno Vamos por aquí A ver si encontramos Unas bolicas de dragón Tomajas Aquí no hay nada Vamos a atravesar así Hasta la otra punta Y luego nos ponemos Bajo Bajo las nubes Es que ahí abajo Hay más Más zonas Que estará Lo más seguro Es que esté por ahí abajo Si todo El radar llega hasta Hasta la costa Del Bueno hasta la costa Vamos para abajo ya Me gusta Muchísimo Que Haga esto A ver si se pone verde Ahora cuando llegamos aquí Si Ostras Dos bolas de dragón Hay Hay dos bolas de dragón Y a lo mejor es en el agujero ese No Mira ahí hay uno Oh Babidi O sea Babidi Baby Yanemba Yanemba No Mierda En este Yanemba Y es La La Primera forma Que tiene Yanemba Está en el infierno Es verdad No tiene la forma Esa roja Súper Chula Esta de la peli fusión Pero me la voy a volver a ver Tengo ganas de verme otra vez Las pelis ¿Qué pasa a ver? Sí Yanemba Que te voy a reventar toda la cara Enfadado No te enfades No te enfades Yanemba No No hace falta No hace falta enfadarse Enfadarse Es muy malo Vamos a ver Yanembu 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 ¿Qué ha hecho? Bueno Se ha hecho algo Ha hecho algo raro Flash Pumba Joder Le hemos matado casi ya ¿Qué nivel es? 60 Con Con Un Boloncio Un Boloncio Un Rayaco Ya está muerto Vale Ahora se transformará ¿No? Ah pues no Hemos ganado ya Podrían darme todos estos personajes Molaría bastante Este ataque no sé cuál es Pero yo creo Que lo que voy a hacer es una B Vamos a ponerse alguno Es un ataque Raro De pelotas Que hace mucha pupa Vamos a ver Vamos a poner a Bardock Bardock hace que no Le ponga un ataque La vida Yanemba Yanemba Ahora se enfadará Y ahora Yanemba Y ahí está Yanemba ¿Veis? Y ahora me tendré que pegar con él Ha salido una babita aquí Coño Espérate Espérate un momento Que voy a limpiar la cámara O sea la cámara La pantalla Espérate Ya verás tú El pedazo de De combate Bu Yanemba O la fusión de Bu Yanemba Sí Dios Como mola Como mola La fusión de Bu Yanemba Mola mucho Tío Es como muy Dios Claro Espera Se ha fusionado Pero hay otro Bu Claro Porque habla de Ay bacha Ya verás tú O sea La fusión de Bu Yanemba Y luego Bus ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dos Bus Y dos Yanemba? Venga Nivel 60 Todos Vamos a pillar Esos ataques de Bu Esos ataques de Bu Oh chaval Todos Nos han reventado Ya todos Posiblemente La mejor quest Que he hecho De todas La mejor misión Me está gustando Muchísimo Se cura Se cura Se cura El cabrón Se está curando Uff Esto va a ser Muy complicado Esto va a ser Muy Complicado Pumba Ahí estamos Como haya que matar A todos a la vez Me va a entrar La risa A ver Aquí hay un Yanemba De estos Vamos a mandarlo A A Parla Ha funcionado A ver Joder Me lo ha parado Me lo ha parado Creo que puedo hacer Un ataque de estos Súper chulos Pero se lo voy a hacer A ese Para que salga volando Ahí estamos Prefiero hacérselo A estos Ahora Venga Ahora Pillar Como un campeón Hostia Mete Macho Que hostias Meten Esto se está poniendo Un pelín Farruco A ver Le vamos a matar A este A ver si no se recupera A ver si no hay que matar A todos a la vez Si no hay que matar Los atos a la vez Lo agradezco Bien No hay que matar Los atos a la vez Y Me van a reventar El ano Otra vez Flash Ese si es el ataque Debo Joder Tío Que paliza Que paliza Le están dando A Encima rebotando Todo el rato Voy a decir Que son más rápidos Que nosotros Y se recupera Tío ¿Qué es eso? Madre mía 11.000 Estamos locos Estamos todos locos Tronco Que forma de pillar A todos Les pilla a todos Os vais a cagar Os vais a cagar Fíjate No sé si os quitará Toda la vida Sí Morís todos Pero fijo Al afuera Os ha matado De un De una hostia Qué bueno Qué bueno Tío Qué bueno Qué bueno Qué ataque más bestia Aparte que ese ataque Que habéis visto Da también a tus compañeros Es decir Le quita lo mismo Si están tus compañeros En la onda expansiva Les quita lo mismo Buah Este lo guardo Estoy todo Estoy todo viciado Estoy todo viciado Con este juego Vale Bola de dragón Pero Tenemos otra Hay otra bola de dragón Aquí Lo que No sé Ah Las dos Hemos conseguido Las dos bolas de dragón Y que hay que ir A la nave ¿Veis? La misión principal Era encontrar Las bolas de dragón A ver A ver qué pasa Vale Hay que ir allí A una zona de allí Pero Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es dejar aquí Este gameplay De Dragon Ball Fusion Para 3DS Así que si os ha gustado Darle a like Suscribiros Compartid favoritos Seguidme en Twitter Soy en mi canal secundario En Twitch En Instagram Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!